Tres partidos y tres derrotas para nuestros principales representantes en el fútbol sala. Tanto el Ciudad de Guadalajara en la segunda B masculina, como el Chilo Eches y el Ciudad de Guadalajara de segunda división femenina, encajaron sendas derrotas. El equipo de Javier Uceda fue sorprendido por la intensidad de la unión de Calatayud. Los aragoneses, ubicados en la zona baja de la clasificación, fueron siempre por delante y provocaron la segunda derrota morada ante su público, 3-6. Una derrota que deja a los Dulceda en mitad de la tabla con 15 puntos, antes de recibir el próximo fin de semana al Colo-Colo, segundo clasificado. Por su parte en la segunda división, el Chilo Eches cayó en su fútbol 1-2 ante el Opirata. El gol de Marta no fue suficiente para evitar la tercera derrota consecutiva de las Tuechas, que caen a la octava posición con 12 puntos. Mucho más abajo, en el farolillo rojo y con un solo punto, se encuentra el Ciudad de Guadalajara, que perdió 5-1 en su visita del Tres Cantos. El gol morado llevó la firma de Rocío. La próxima semana las moradas recibirán al Majadahonda, mientras que el Chilo Eches visitará el Simancas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.